a ver porque no funciona la palanca ta atascada porque no esta conectado todo para acá, es para acá aquí, aquí oぁ colour Me habéis salvao A electric всегда y no te que me la hagáis nooooo eh, eh, eh eh... aquí ah perro pollo que hacemos aquí unos días que vamos a cerrar otro día por incumplir compramientos es verdad que hicimos no nos porta mal no me acuerdo tenemos que salir de aquí mira pues vamos por aquí no puedo no puedo hay mucho viento vamos se puede se puede que no se puede que hace mucho viento vamos a atravesarlo con esto vamos a atravesarlo con esto vamos a parar las helices pero déjame vamos vamos partaco lo hemos conseguido vamos 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 otra puerta no otra puerta tenemos que salir de aquí de la presión tenemos que llegar a donde los compadretes a lo mejor es para los cables es para cables esto es verdad lo mismo si nos enganchamos se abre la puerta corre vamos a hacer un empalme un empalme no 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 por qué como yo porque tengo muchas chimpas que lo que está abriendo que lo deje el corazón que tiene que ir en este pero no está por lo que estaba ya que ya funcionaba a ver se me ha puesto el tupe para arriba pero a mí me gusta te llevas el puente y aquí creo que este más largo mira esto es una batería hay que enganchar estos cables aquí que nos van a pillar los guardias esta roja tenemos que escaparnos tenemos que estar roja y con ésta no está aquí pero no pongas tu pata pone el cable con los colores y se sale del otro lado hay nadie me envió que ha salido del otro lado joder a roto timba si la roto tu cabezón que estira muy fuerte pero se está viendo pues no nos ha abierto vale coge lo de la punta solo timba ahora ya lo tirado de otro lado esto es difícil que esto es muy difícil pero pero a veces ahí ahora la batería también corre si y esto también vamos vamos a mirar aquí hay que pisar aquí para carlos dejamos aquí apretar mira 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 que listo soy algo mirado si lo has traído de casualidad que suerte tiene aquí que es este tipo ya pero tengo la barriga cable hay que conectar el cable que si no se cierra la puerta mira mira aquí hay una estapa para que no se cierra la puerta una palanca hay no 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 se ha puesto movimientos eso se ha movido y se aprieta esto a la la por si se puede entrar a esta puerta a perfecto venga corre no podéis entrar vamos vamos ahí voy ahí voy venga entra venga los cables sin haber ¡Eee! ¡FALTO YO! espera 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 pollo quedate ahí en el botón ¿Quieres que te echa un cable Rius? ¡no sujetasme corre a la puerta! ¡sujetasme! ¡n Потézna! ¡enganchame! no 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 ¡dame la mano! ¡Dame la mano ¡Pollo! ¡Acercate! ¡Venga, tres, dos, uno! ¡Dale, dale! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡Espérate, corre! ¡Corre! ¡Corre, ahora, ahora! ¡No! ¡Ahhh! ¡Que me quedaba! ¡La mano, suéltame, suéltame! ¡Me quedaba! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que se me ha quedado! ¡Ah, mira, mira! ¡Me he sacado! ¡Saca la mano! ¡Saca la mano! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Saca la mano! ¡Saca la mano! ¡Y, y! ¡Y paso! ¡Y paso! ¡Ahhh! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Ven aquí, Mike! ¡Ven! ¡Ven aquí, ven! ¡Como voy ahora! ¡Ven aquí! ¡Que yo te cojo! ¡Que yo te cojo, ven! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Que me estoy liando con el cable! ¡Y ahora! ¡Eh! ¡Que me quedo enganchado! ¡Que esto es muy difícil! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Me fue mejor! ¡No me llega el cable, eh! ¡Ya! ¡Dale la vuelta a eso! ¡Dale la vuelta al... ¡Yo le doy la vuelta! ¡Uy! 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 ¡Ahí! ¡Ya llega, ya llega! ¡Ponlo! ¡Ponlo! ¡Ponlo que llega! ¡Ponlo, pollo! ¡Que malo eres, tío! ¡Ahí, ya está! ¡Mira, mira! ¡Está cargando! ¡Está cargando la batería! ¡Está cargando! ¡Está cargando! ¡Cargada! ¡Ahí está cargada! ¡Perfecto! ¡Cargarla, cargarla! ¡Vamos con carrerilla, Mike! ¡Vamos! ¡Y aquí! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya está! ¡Dentro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡… V..vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! que difícil es capaz de esta cárcel de verdad es que difícil es que esta batería está cargada pues porque ya la hemos cargado nosotros vamos le puedo dar yo la palanca venga la palanca la palanca al niño venga dale para arriba para arriba un importante es que la batería la batería más importante ahora hay que conectar el motor para abrir el sensor de movimiento si es que si no funciona esto hay que darle aquí hay que tirar de eso hay que arrancar el motor ahora hay que tirar de eso espera pero déjame déjame hoy vamos timba dale dale vamos 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 que no puedo no puedo ah espera espera es que le han puesto al revés espera espera que le han puesto al revés la ha puesto al revés claro está haciendo cortocircuito está haciendo cortocircuito tío que pa que te ves son colores para confundirse en eso que tiene dos años perdón venga te vamos a perdonar pero esta vez venga va venga ponlo ponlo Mike no se que es muy largo el camino ya venga vamos enciéndelo timba arrancalo vale 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 ha arrancado vamos ahí el motor que buena como sale ahí el humillo eh me llevo el cable me llevo el cable hola un toro mecánico un toro mecánico un toro mecánico un toro mecánico yo quiero llevarlo quiero llevarlo yo para que será esto ahora esto es para hacer así mira un punto un punto un punto un punto un punto de puerta ocurre tiene tengo que hacer hable tengo que poner el toro mecánico allí para abrirlo que le das ríos ahí va bueno vamos 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 que buenos conductores de la cárcel vamos a escapar más de la parte más el mejor conductor es ole olí ahora esto arriba arriba ahora con la palanca esa dale con arriba ahora espera espera que se está levantando el culo es que está levantando el culo pesa mucho pesa mucho es esta palanca esta palanca a ver prueba ahora dale 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 a la palanca ya está vamos ahora sí que sí, ahora sí que sí funciona, vámonos vamos, 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 yo me llevo esto, yo me llevo esto, eh no puedes, no puedes, no puedo, no cabe no cabe, venga, vale, pues venga, vamos para adelante a ver, porque no funciona la palanca, está atascada porque no está conectado todo, es para acá, es para acá ay, 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 aquí, aquí, oh, me habéis salvado no, 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 se ha caído, hemos perdido un compañero a ver, si le das ahí, se abre la puerta esa y ya podemos escapar de la prisión, corre, corre, dale a ver, el truco, espera, espera, dale a esta palanca hay que traer esa caja para presionar el botón dale, 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 ah, no, que me caigo que me caigo, la mueva la cinta si, si, mueve la, mueve la espera, que me caigo vamos, Rius, vamos corre, Rius, corre, corre, corre muy bien, muy bien, muy bien que trabajo en equipo, que auténtico trabajo en equipo uy, que me quedo enganchado espera, espera, espera espera, que me llevo que llevo la caja quiero escaparme ya vamos, 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 vamos que es una pichata final si, esto es muy difícil, eh esto va a ser muy difícil tenemos una batería aquí, chicos si, tenemos que traer aquella batería aquí venga, 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 venga llego, llego vale, 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 vale estoy desenganchado estoy desenganchado vale ahora tengo esto tengo la batería, tengo la batería la tienes? la batería, como la traemos? pues, muy fácil muy fácil vamos, que voy vamos, que voy vamos que buena, Timba venga, venga, que la llevo para arriba ah que se me cae este Timba es un sabio si, es que Timba es el más sabio del Minecraft he tomado mucha savia proacti de la plasticina uy, 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 uy vamos ah, que ya has cogido tú los cables eh que quiero arrastrar esto, venga venga, ayudo si ves que tal, sabes que esto pesa mucho venga, Timba, homo no, 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 tu puedes solo tu puedes solo ay, 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 que pesa mucho esto ay ya ya está aquí ay cabilditos hay lo que me ha costado, por dios venga ahí está este, lo enchufo ahí y el otro y el rojo y el rojo a ver si Mike no se cae porque yo coja cojelo enchufalo lo enchufo se está pegando hostias con todo lo enchufo lo enchufo lo enchufo por aquí pero Mike, él es por aquí venga, venga tu puedes Venga, venga, tu podes qué enchufalo, ya, hombre que se pone qué malo eres, tío tres traes, anda y se cau encima wertame que enchufo a Mike le enchufo a Mike venga VAMOS caliber venga, tú puedes Uli ões dale la batería la batería está aquí está controlado no está controlado aquí fuera que van a venir la policía la caja la caja la caja que son nuestras cosas la caja es nuestras cosas como los chicos vámonos tengo la caja tienes que ayudarme a subir aquí arriba vamos 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 que nos hemos escapado de la prisión nos hemos escapado que no puedo girar que no puedo girar que nos matamos me caigo me caigo yo te cojo yo te cojo yo te cojo se ha quedado pillao el camion os ayudo os cojo no os solteis por nada no que pesais mucho nooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ¡Suscríbete!